Se apodaba al licenciado, ni siquiera muy valiente. Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente, porque Pedro se paseaba. Donde quiera con su gente, gitanos, ya mataron a tu jefe. Juli y Chin, ya mataron a Pedro. Tus amigos te recordarán por siempre, porque fuiste un gran amigo sinaloense. ¡Gracias!